Significado del cuarzo azul. El cuarzo azul cautiva los ojos y el alma de las personas que lo contemplan por su espléndida belleza y sus propiedades energéticas. Además, está asociado a los signos zodiacales de agua, que son cáncer, escorpio y piscis. El significado del cuarzo azul está relacionado con aflorar tu confianza y tu autoestima, lo que te llevará a tener pensamientos positivos y vibrar en una frecuencia alta. En la antigüedad se creía que esta variedad de cuarzo eran los dientes de los dragones o piedras preciosas, regaladas por los dioses a los hombres con el fin de curar las enfermedades. Los expertos recomiendan que se tenga cuidado al momento de adquirir un ejemplar porque podría ser reemplazado por la calcedonia. Usos del cuarzo azul. Uso espiritual. Las piedras de cuarzo azul poseen energía receptiva, por lo que son útiles para fortalecer el espíritu, incrementar la sabiduría y usarse en rituales de magia. A nivel espiritual, esta piedra restablece la comunicación entre el consciente e inconsciente. Tiene la capacidad de atraer el éxito y la buena fortuna en todos los aspectos de la vida. Al mismo tiempo mantiene alejada la energía negativa y favorece la meditación. Uso esotérico. Cuando el cuarzo azul se emplea con fines esotéricos, se observa la mejoría de las habilidades psíquicas. En los rituales de magia, la persona puede solicitar amor, dinero, sanación y buena interacción social porque esta piedra se lo concederá. También despierta la mente para atraer paz y tranquilidad. Uso físico. El cuarzo azul se puede usar para curar enfermedades físicas. Los chacres más recomendados sobre los que se debe colocar son los ubicados a la altura del corazón y la garganta. Cuando se lleva un ejemplar cerca del cuerpo se puede sentir de forma inmediata el aumento de energía, por lo que se recomienda ser usado luego del ejercicio. Asimismo, alivia los síntomas antes y durante de la menstruación. Acaba con enfermedades de la tiroides, migraña, hipertensión, gripe y restablece el equilibrio hormonal y mejora el metabolismo. Uso psicológico. Los beneficios psicológicos del cuarzo azul son mejorar el canal comunicativo para que las personas puedan expresar con asertividad sus pensamientos y emociones. Además, ayuda a superar los traumas emocionales y devolver el equilibrio mental. Este tipo de piedra también beneficia el proceso creativo, siendo muy útil para los artistas. Incrementa la autoconfianza y otorga el valor necesario para que las personas se enfrenten la vida con una mejor actitud. Asimismo, aumenta la capacidad de autocontrol, lo que beneficia ser disciplinado y restablecerse de los ataques de pánico. Para obtenerse estos beneficios debe colocarse el cuarzo azul debajo de la almohada. Antes de continuar, no olvides darle like al video si te está gustando y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. A continuación, conocerás las propiedades del cuarzo azul. Propiedades para el cuerpo. Se ha utilizado desde la antigüedad para curar las enfermedades del cuerpo humano. Actúa como purificador de la sangre, descongestiona las vías de respiración y alivia el dolor. También es recomendado especialmente en inflamación de algún órgano perteneciente al sistema digestivo. Propiedades para la mente. Las propiedades energéticas del cuarzo azul se canalizan a nivel mental cuando reestablecen el equilibrio necesario entre sentimientos, pensamientos y anhelos. Luego de usar un cuarzo azul, la persona se sentirá más consciente de sí misma y capaz de resolver problemas que había estado posponiendo. También su actitud mejorará sintiéndose más motivado, alegre y seguro. Propiedades para el espíritu. A continuación conocerás el significado del cuarzo azul para el espíritu. Las piedras de cuarzo siempre se usan en ambientes de meditación porque mejoran la capacidad de concentrarse para entrar en contacto con el espíritu y purificar el aura que se carga día a día por las actividades diarias y el estrés negativo que éstas ocasionan. Las propiedades espirituales de esta variedad de cuarzo azul están especialmente dirigidas a los mediums u otras personas dedicadas al esoterismo. Esta piedra permite la apertura de un canal de comunicación con seres que pueden estar en este u otros planos dimensionales, lo que la hace ideal para ese tipo de interacción espiritual. Esperamos que te haya gustado este vídeo. No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada. Hasta la próxima.